El Universo en 5 Noticias Un muerto y dos heridos por explosión en una vivienda del suburbio que almacenaba petardos. El hecho se registró al mediodía de este lunes 21 y seis viviendas afectadas. Ministerio del Trabajo aclara que jornada laboral del viernes 25 de noviembre será normal en Ecuador, desmintiendo información de redes sociales sobre la alteración de la jornada por el partido Ecuador Países Bajos en Catar. Consejo Electoral de paso a la impresión de 40 millones de papeletas para elegir a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana en febrero próximo. El encebollado y el ceviche, los más vendidos en Guayaquil en el debut mundialista. Negocios aumentaron ventas de sus platos en un 40%. Siete niños del proyecto Hincha de mi Barrio se pasean por Catar. El viaje se produjo luego que semanas atrás el presidente Guillermo Lazo anunció que los mejores participantes del programa irían al Mundial. Derecho a la impresión de la jornada por Catar.